Hola a todos como ya vieron en el titulo del video hoy voy a mostrar como hacer o como hago yo mis miniaturas para mi rap todo desde android, la aplicacion que estamos usando es pixel lag y como pueden ver este es el inicio y todo lo que trae es super sencilla y esta es la que uso yo para hacer todas las miniaturas de mis sistemas asi que vamos a empezar primero que nada vamos a poner lo que es las medidas para lo que es la miniatura aqui ya lo trae predeterminado ya nada mas le pones youtube tumbal o simplemente ponen las medidas que es 720x1280x720 vamos a galeria donde ustedes tengan ya todos los archivos en mi caso yo lo tengo aqui en pictures va a ser la miniatura que voy a hacer ahorita va a ser super sencilla no va a tener mucho detalle de hecho ninguna de mis miniaturas tiene mucho detalle asi que es facil de hacer usar este fondito que se va a notar bastante este fondo lo voy a hacer que se note bastante y hacemos que ocupe todo el ancho nos vamos aca a esta parte y donde esta en color filter color filter yo por le voy a bajar aqui unos cuantos decibeles y le voy a subir un poco un poco un poco bueno creo que exagere ahi y aqui voy a subirle otro poquito a ver si no exagero ahi esta y el contraste tambien le subo ahi esta no soy malisimo claro menciono que yo tengo problemas para distinguir los colores asi que una disculpa tambien si el color no es lo que parece pero para mi vista es lo que quiero asi que ustedes digan que color ven porque yo veo otro color y ahi se hacen los problemas ok bueno igual aqui tengo lo que es el render tengo aca el render y este es lo que voy a usar como dije no va a ser lo agrando para que ocupe lo que quiero que ocupe creo que voy a querer un poquito mas grande creo ahi esta creo que asi esta ahi y esta bueno también esto lo editamos lo que es el color un poco a 4 yo aca por lo general en esta parte aqui uso esto a 40 lo maximo porque bueno en 40 es lo que yo lo dejo normalmente para que se ven con un poco mas de calidad ahi esta lo voy a dejar asi por lo general asi lo dejo vamos a darle un stroke un stroke como usted le diga para que digamos esta rayita blanca es lo que me gusta a mi que hace como que si resalte la imagen y bueno le voy a dar lo que es un shadow pero los shadow la sombra la vamos a poner en blanco para que resalte la imagen le voy a subir a todo igual una sombra interna que es igual para hacer que la imagen resalte esto todavía lo estoy empezando a implementar asi que y me gusta como estan quedando las las nuevas miniaturas a ver voy a ver si lo dejo asi si si mira ahí lo estoy empezando a implementar en las nuevas miniaturas que estoy haciendo pero aun asi lo quiero mostrar como lo hago yo asi ok bueno nos vamos aqui en el simbolo de mas y nos vamos a draft creo no 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 a draft no a shappes shappes perdon perdon y seleccionamos aca esta parte y bueno lo dejo lo dejo igual lo selecciono sigo seleccionado pongo un stock lo dejo asi pongo un shadow pongo un shadow perdon y igualmente esta vez lo voy a dejar en negro el shadow igualmente todo a todo lo que da y ahora un inter shadow igual a todo lo que da para que esto pues esto sencillamente es para que se note lo que voy a poner lo que la letra que es la letra y hago esto donde será se me movió lo moví perdon ahora la letra y escribo lo que quiero poner que sería y pongo esto y ahora pues antes que nada a escoger la fuente escojo la fuente por aca al menos quedo silencio ya no hay ruido bueno un fondo voy a poner el urbano voy a poner algo lo vamos a hacer urbanito aquí así se así se ahora nos asise y agrandamos hasta un test el tamaño de la letra lo dejo a su gusto no se que tanto en este caso lo estoy haciendo rápido esto así que lo voy a dejar así esto que bueno esto que lo tengo y de la misma manera que lo hice con el otro pongo esto y un intershadow me gusta como queda con el intershadow la verdad le da como pueden ver eso es lo que me gusta como queda con el intershadow le da ese toquecito y bueno pues yo así lo dejaría es una miniatura simple como dije no 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 le voy a meter más detalle lo voy a dejar así y así de sencillo así hago mis miniaturas yo desde acá no no es tan 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 laborioso como hacerlo en computadora con photoshop o usar PC Touch en android lo que aquí lo que te ofrece pixel art es demasiado sencillo no tiene muchas funciones y es limitado pero aún así puedes hacer grandes ediciones sabiendo usar puedes hacer grandísimas ediciones desde aquí y como dije la miniatura le va a ser sencilla solo para este video y así hago mis miniaturas siguiendo todo esto perdón si no me expliqué bien es que no estoy bueno haciendo tutoriales pero de todo espero que le haya gustado el video y si es así agradecería que le dejen su like y su comentario